Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a otro video con actualizaciones importantes de todo lo que sucedió el día de hoy en el Congreso. Estas noticias son muy recientes y les voy a estar explicando todo el contenido, ya que el Partido Demócrata está celebrando una victoria porque obtuvieron la aprobación del CDC para extender la moratoria de desalojos y así las personas no sean sacadas de sus viviendas. Les voy a estar dando todos los detalles sobre esa noticia que se aprobó hace unas horas y también les voy a estar hablando de lo que dijo el presidente Biden con todo lo que tiene que ver o lo más relacionado a la pandemia. Así que voy a comenzar con todo lo relacionado con la moratoria, ya que este es un tema muy importante para millones de personas en todos los Estados Unidos. El Centro para el Control de Prevención y Enfermedades, más conocido por sus términos en inglés, CDC, emitió hoy martes una moratoria sobre desalojos dirigidos a áreas del país con altos niveles de transmisión por la pandemia, extendiendo una prohibición de desalojos para gran parte del país a pocos días después que se expirara una moratoria general en todo el país. La orden del CDC se aplica a los condados que experimentan niveles significativos de propagación del virus definido por la agencia como de 50 a 100 casos por cada 100.000 personas que vivan, ya sea en un condado o ciudad. Esta fuente, el Congreso dijo que la orden probablemente se va a aplicar aproximadamente al 80% del país o de la población de inquilinos en todos los Estados Unidos. Así que ustedes pueden revisar si en su área, ustedes califican, tienen que buscar esta información, ya sea por Google o por la Internet, dirigiéndose a la página oficial del gobierno. Es muy importante que ustedes obtengan esta información para ver si ustedes califican para estos beneficios. La orden se vencería el 3 de octubre de este año. Se emitió después de días de intercambios entre la Casa Blanca y los demócratas del Congreso sobre quién era responsable de extender la moratoria, mientras decenas de estadounidenses enfrentaban incertidumbre sobre una posible expulsión de sus hogares porque algunas personas, lastimosamente, están mucho más golpeadas que otras cuando se trata de niveles económicos. El presidente Joe Biden reconoció en una conferencia de prensa hoy martes temprano por la tarde que la orden del CDC puede no sostenerse en la Corte, pero argumentó que como mínimo ganaría tiempo para que los gobiernos estatales y locales distribuyeran ayuda a los inquilinos y a los propietarios a la misma vez, especialmente las personas que tienen problemas financieros y que también están viendo un alto promedio de casos en sus ciudades. Tienen que buscar toda esta información, amigos. Es muy importante que hagan su propia tarea para poder obtener estos beneficios, como ya les expliqué. La medida se produce después de días de protestas de los demócratas por la moratoria caducada que había estado en vigor desde los primeros meses de la pandemia. La Casa Blanca había insistido el día lunes en que tenían las manos atadas y que solo el Congreso podía aprobar una exención, pero los líderes demócratas dijeron que la administración del presidente Joe Biden estaba en condiciones de actuar también. Bien, ahora hay que explicar algo también muy importante, ya que la Corte Suprema puede hacer que haga un cambio a todo esto, pero hasta ahora la Corte Suprema confirmó la moratoria del CDC y puede revertir un fallo en una Corte Federal de apelaciones, pero esto sería en unas semanas. Esto tardaría tiempo. También se advirtió que una extensión adicional de la prohibición del más allá de su fecha límite del 31 de julio, que fue la fecha cuando esto se terminó. Ahora lo que explican es que el Congreso tiene que aprobar una ley para poder extenderla mucho más. Esto no puede ser solo la CDC. El Congreso tiene que llegar a votaciones para que esto sea oficial, aunque por ahora se aprobó y esto va a ser momentáneo, o sea, temporal. La Cámara de Representantes también tiene que proclamarse con todo esto para que esto pueda funcionar. Los republicanos se opusieron a extender la moratoria, al igual que algunos demócratas, ya sea en la Cámara de Representantes o en el Senado, así que esto necesita más apoyo para que esta extensión, en vez de 60 días, puedan ser por lo menos otros 4 a 6 meses. Pero todo esto puede cambiar si la Corte Federal decide quitarla. Esto tomaría un tiempo, así que por lo menos si ha ganado un tiempo, si ustedes necesitan estas ayudas, tienen que tomar acción esta misma semana, diría yo, para que puedan por lo menos recibir un mes o dos meses de estas ayudas o beneficios de la renta moratoria o para las personas que son dueñas de un hogar. Ahora, amigos, vamos a pasar a otra noticia que tiene que ver con todo lo relacionado a la pandemia y los mandatos del gobierno con las máscaras, donde hay estados que todavía no quieren seguir estas leyes y dicen que la máscara no es necesaria y esto lo que causa es mucha controversia. Por eso les voy a explicar lo siguiente y lo que dijo el presidente Joe Biden en un discurso el día de hoy. Les voy a poner el video y después les voy a traducir todo lo que él dijo en ese video. Just two states, Florida and Texas, account for one-third of all new COVID-19 cases in the entire country. Just two states. Look, we need leadership from everyone. If some governors aren't willing to do the right thing to beat this pandemic, then they should allow businesses and universities who want to do the right thing to be able to do it. Como ustedes pudieron observar en el video, las críticas del presidente Joe Biden estaban dirigidas a los estados que están siendo controlados por los republicanos y que han prohibido los mandatos de máscara en distritos escolares, universidades o empresas. En particular destacó al estado de la Florida y también al estado de Texas y señaló que actualmente presentan un tercio de los casos nuevos que se han dado en todo el país de los Estados Unidos. El presidente Biden dijo en ese mismo discurso en la Casa Blanca que se necesita el liderazgo de todos y si algunos gobernadores no están dispuestos a hacer lo correcto para combatir esta pandemia, entonces deberían permitir que las empresas y las universidades que quieran hacer lo correcto, que lo puedan hacer. Y también dijo lo siguiente. Les digo a estos gobernadores, por favor ayuden. Si no van a ayudar, al menos apártense de las personas que están tratando de hacer lo correcto. Use su poder para salvar vidas, continuó diciendo el presidente Joe Biden, ya que este tema es muy controversial, amigos. No quiero llevarlo más a fondo porque esto también está a criterio de cada persona y cada persona va a pensar muy diferente a lo que pienso yo o lo que piensan muchos de ustedes que están viendo este video. Así que amigos, el Congreso también está avanzando mucho con todo lo que tiene que ver con las nuevas legislaciones de infraestructura y otras ayudas. Van a estar dando más información. El día de hoy el Senado estaba confirmando que están tratando de llegar a un acuerdo lo más pronto posible. Estas son buenas noticias porque van a entregar más ayudas en el futuro. Vamos a estar sabiendo muy pronto cómo estas ayudas van a ser repartidas, cuáles serán los detalles y beneficios de estas ayudas y si van a dar una ayuda directa una vez más o nada más van a dar ayudas a todas las familias, a las personas de la tercera edad, a los jubilados, retirados, personas que ya cumplieron su término en los Estados Unidos o los veteranos de guerra. Así que amigos, voy a darle un seguimiento a todo esto y voy a estar creando más contenido informativo sobre estos temas. Así que con esta información me despido. Les deseo una buena noche a todos. Bendiciones. Nos vemos pronto. Chao, chao.